El circo de Venga la Alegría Era un boricua de Manhattan Cantaba en el subway con su beatbox Y su electric guitar Por las noches Era DJ Se paraban en las sillas Y ponía el mundo a girar Que bellos tempos Cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo Con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de estos días Muévelo Muévelo, llévalo para arriba Súbelo Súbelo con adrenalina Cózalo Cózalo que tu cuerpo pida Muévelo Martí que era una chica de Miami Que siempre soñaba ser modelo Y conquistar Nueva York Maquillada todo el día Los tacones le dolían Y la corona morreina del show Qué bellos tempos Qué bellos tiempos Cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo Con esa locura de vivir Hay que pedirle más, 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 más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, 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 más lo que digan Como si fuera la última noche de estos días Muévelo Muévelo Muévelo, llévalo para arriba Súbelo 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 con adrenalina Cózalo 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 que tu cuerpo pida Muévelo 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 Ingrid Coronado Matilde Obregón Tu comentario, por favor Qué emoción Qué gusto Qué final Con qué está cerrando Mi querida Ingrid Con los niños de la Academia Kids Felicidades Hermoso, emotivo Buena la voz Se ve el progreso que has tenido enormemente Felicidades a tu maestra de internet Que no es chiste Es de cada semana Dos horas Ahí vas Ingrid La verdad Felicidades Y felicidades Estos chamaquitos que ya crecieron Y siguen cantando espectacular Felicidades Gracias Ingrid Coronado Gracias a Jime, a Alexis y a Carlita Que vinieron en este día tan especial conmigo Son mis hijos postizos Como les digo Y siempre estarán en mi corazón Gracias por apoyarme Y también le quiero agradecer a Paco Rosado Que es el que estuvo ayudándome a desarrollar Todas las locuras que se me ocurrieran en la cabeza Gracias Paco Realmente me encanta tu trabajo Y a volar se ha dicho Porque ya Ya se ve el auto Ya en unos minutos ¡Vamos a el backstage con Caño Sin Tabata! ¡Adelante!